Dice el animal, si los ablojo me baja, dice Ahí está, vean, el animal quebrando, quebrando, y ya le aguantando Le está moviendo la escuela derecha, le está moviendo la escuela derecha Echándole ganas al animal, moviendo la escuela derecha Mauricio Rosas de Santa Rosa, tratando de llevarse los 7 puntos por espoleo Mientras hay reparo del animal que está en movimiento Eso es muy importante, porque logras más puntos por espoleo Así es de que, Mauricio Rosas dice, pues aunque sea poquitos, pero yo solo los voy a dar Y le sacó muy buenos reparos quebrados aquí, los señores jueces Pueden ver un animalito, chiquito, pero bien puesto, bien puesto Un cebu suizo, ya nada más Oye Miguel, ese se ve pero bien listo para las carnitas, ¿verdad? Para la barbacoa Así es de que, está chulada, chulada, así es de que Hay que ver nada más que, hermosos animales Y quiero decirles, no los que están en el ruedo Sino todos los que estamos afuera Bienvenidos a este gran evento A este gran evento de jaripeo Aquí, en Santa Inés 2016 Así es de que, vamos a ver Cómo limpia este amigo Mauricio Rosas Está limpiando su animal, le quitó el berijero Le está quitando las corneras Y les voy a pedir que no le muevan las manos Porque va a aflojar el pretal Y en este momento nos va a quedar ¡Libre! ¡Bravo! ¡Mauricio Rosas de Santa Úrsula! ¡Bravo Mauricio! ¡Marita jileteada! ¡Muy bien!